Se siente reina de castillos, incansable para mi Mis sentimientos me los despreciaba, porque con eso no iba a vivir Me dijo que para fijarse en un hombre y dar su amor Se tiene que vestir de traje y no de fachas como yo Ella humilló mi amor, si humilló mi amor Ella valoró el dinero, más que un tierno corazón Ella humilló mi amor, si humilló mi amor Y por no tener dinero, no merezco su atención Y me lo dice, pero no entiendo Se siente reina de castillos, por nacer en sociedad Porque viste con lindos vestidos, que agrandan su vanidad Quisiera poder olvidarla, y jamás volverle a ver Porque ella no merece nada, si piensa con interés Ella humilló mi amor, si humilló mi amor Ella valoró el dinero, más que un tierno corazón Ella humilló mi amor, si humilló mi amor Y por no tener dinero, no merezco su atención Y a besar con tu boca ¡Ja, ja!